Nunca he creído que alguien me odia aunque me hayan querido matar Tras mis asesinos se esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora El instrumento es quien cambia de rostro pero yo sé que hay un único odio Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también Sé que el pasado me odia y que no va a perdonarme mi amor con el porvenir Por eso manda verdugos con todos los uniformes Mi asesino es el pasado aunque con mano de hombre Siempre que un hombre le pega a otro hombre no es al cuerpo al que le quiere dar En ese puño va el odio y una idea que lo agrede, que lo hace cambiar Cuando lo quieto se siente movido todo cambia de sentido Y en la medida en que todo acelera sigue cambiando la esfera Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo Los que al largo de su sombra quieren cortar la medida de toda revolución Y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros Y ya se dijo que se hace para otros Para otros Para otros Para otros